Una de las figuras femeninas más destacadas y admiradas en la música popular puertorriqueña ha sido la inolvidable Mirta Silva, mejor conocida como la Gorda de Oro. Nació en Arecibo el 11 de septiembre de 1927, en el seno de una familia compuesta por siete hermanos, tres niñas y cuatro varones. A muy temprana edad sufrió la pérdida de su padre y a los 12 años va a vivir a la ciudad de Nueva York, al cuidado de una tía materna, donde decide dedicarse a estudiar música. Tuvo el privilegio de comenzar sus estudios musicales bajo la tutela del compositor puertorriqueño Rafael Hernández, quien, al intuir su gran talento, le enseñó y ayudó a desarrollar él mismo. Regresa a Puerto Rico y debuta como solista en el famoso Scambron Beach Club. Conquista La Habana, Cuba y su voz se destacó en la Sonora Matancera. Luego de haber participado en la televisión cubana con su programa Una Hora Contigo, regresa a Nueva York, ciudad que le sirvió de base de acción a su carrera de vedette. Su carrera y fama siguen en ascenso y la convierte en la más importante empresaria y comentarista de radio y televisión del momento. Además de Guarachera, es una compositora sentimental, y su rúbrica aparece en muchas composiciones que obtienen inmediata popularidad al ser interpretadas por las más populares cantantes internacionales. A pesar de su fuerte carácter y a veces controversial, era un excelente ser humano, con un corazón que no le cabía en el pecho. Participaba activamente en labores humanitarias y cívicas, abrazando las causas en pro de la mujer y los más necesitados. Su trayectoria musical le hizo merecedora de infinidad de homenajes y reconocimientos. Su presencia y calidad interpretativa le ganó los más altos elogios de la crítica alrededor del mundo. Lea el resto de su historia ahora en En la Doquín Times.